Bien. A ver, mamá, ponte ahí. Miren, cómeme en perfil izquierdo. Así. Aquí estamos en un dealer. Ajá. Para los que no sepan lo que es un dealer, les explico. ¿Aquí? Que un dealer, cómeme con este, es un lugar donde se compran carros. Y nosotros vamos a comprar nuestro primer carro del año. Del año de este año. Ok, mamá. ¿Está bien? Sí, mamá, pero se me está acabando la batería. Pero mira que te dije que le pusieras a cargar anoche. Que yo quiero que todo el mundo que el barrio vea el momento cumbre donde yo me voy a comprar mi carro. Mamá, todavía estoy trabajando. Deja que la baraja corta eso. Está bien, la locura. Deja que Megdalia y Esperanza vean eso. Esas brujas del comité. Cuando me vean a mí en un carro, este, prende, este. ¿Está bien? Está bien, mamá. Dale. Esto es Jack. ¿Y tu padre? Hi. 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 Hello, how are you? Hi. Hello, how are you? Yes, we want to buy a car. Oh, yeah. I, I want to buy a car. I'm a car. Muy, muy, que no sea tan car. ¿Qué no? Mire, señora, si usted quiere puede hablar en español porque yo hablo. Ay, qué bueno, porque así podemos hacer negocio. La locura de eso es acá. ¿Viste cómo está ese? No me pide carro ahí. No me pide carro ahí. Está bonito, está bonito. El carro está ahí a tuti plin. ¿Qué hace hola? ¿Para qué sepa? Está perfecto el carro, ¿qué sepa? Nos llevamos un carro hoy. Nos llevamos un carro hoy para los Patrio Puente. Muchacho de todo, espérate. Mire, nosotros queremos comprar un carro. El precio que está ahí es el precio real. Sí, 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 ese es el precio real. Sí, mira, pero déjame hacer una preguntita porque ahí hay un carro. Hay un carro ahí, un Chevrolet, que dice dos mil. Ese es el precio, dos mil. ¿Ese es el precio? Sí, 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 ese es el precio real. Lo que pasa es que es un poco viejo, por eso está más barato. Es del dos mil, el carro es del dos mil. ¿Un poco viejo? Viejo, viejo. ¿Qué es viejo, chica? Pero bueno, ahí hay cubos, los Chevrolet, el cincuenta y siete, cuestan veinticinco mil tonetes, para que sepa. ¿Y ese carro es del dos mil? ¿Su carro nuevo? ¿Su carro nuevo? Nosotros lo podíamos probar. Ah, bueno, pues nosotros queremos que alguien lo pruebe para que Manolo, para saber que estamos seguros y que usted nos explique cómo lo vamos a pagar. Ya, perfecto. Bueno, si ustedes se van a llevar el carro, yo puedo ir haciendo ya los papeles. Voy a llamar al manager para que les muestre el carro y le dé una vuelta y lo prueben así. Ah, está bien. Manolo, fíjate. Te lavas las manos. Ay, mítate, por favor. No quiero que me pongas las manos y no hagas de grasa. En el carro. Ay, yo siempre he manejado el carro. Y maneja con cuidado. Y no me vayas a fumar dentro del carro. El carro es mío. Ya no lo hemos comprado todavía. No se puede fumar adentro el carro. Bueno, me has colorado. Mira, está en colorado, ¿me? No, Manolo. Mi nombre es Walter. ¿Cómo estás? Todos los americanos son René. Todos son iguales. Walter, mi nombre es Walter. Mira, ahí quiere. Nice to meet you. Hi, sir. Hello. Sir, ¿qué para ti? ¿Qué es el padre? He wanted to try a car. Oh, come on, please. Come on, mister. ¿Qué? Come on, mister. No, Michel no. Michel no. Manolo. Okay, mister Manolo. Mister, señor Manolo. Mita, mita. Come with me. Ven, ven. Come on, try a car. Con él va a montar el carro. Manolo, mita. Con el loco por chillar goma en la calle. No me lo vayas a ensuciar ni ve de espacio. Hola, mita, por favor. Lo que tengo son gases. El olio me lo puedo tirar. Ahora, por favor. ¿Usted me puede decir si usted tiene historial de crédito? Bueno, mija, el único crédito que tengo es de Medicaid a Medicaid porque a mí me pusieron como tres vacunas cuando yo llegué aquí. Entonces, yo tengo para hacerme todo eso. Lo que pasa es que para comprar el carro usted debe tener crédito. Crédito, no, pero tú estás equivocada, mi amor. I'm sorry for you. Ayán, guardé muchísimo dinero para yo pagar cash. Porque aquí lo importante es el cash. Muy bien, ok. Y he guardado mucho. Entonces, ustedes van a pagar el valor completo del carro. Completito. Yo se los iba a poner a pagarlo en cuotas de dos años para que no fuera tanto el golpe. No, no, no. Tú me dijiste que eran dos mil y dos mil yo pago. Ok. ¿Usted tiene seguro? Ya te dije, seguro médico. No, mire, nosotros tenemos seguro de mi papá que manejaba un van del trabajo. Ah, mire, eso mismo. Seguro que es seguro. Muy bien. Entonces, hay que sumar el dealer fee, los taxes, hay que pagar el fee de la ciudad, el fee del condado, el fee del estado. Oye, 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 oye. Ni un fee más que parece que el carro es de fee del. ¿Cuántos fees yo tengo que pagar aquí? Vaya, porque con el fee, 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 hasta dónde tú me vas a llevar. Es que esto funciona así, Mirta. Unas cosas son los precios del carro y las otras son las ganancias del dealer. No, mi vidita. Tú me quitas las ganancias del dealer porque si no se va a armar un dealer que te diré. Y un dealer que no te dio, que te vas a saber quién soy yo. Tú me dijiste que el precio real era 2.000 y yo pago 2.000. ¿Qué te parece? Ok. Májate un poquito. Y es que siempre lo mismo y todo es una maraña. Bueno, ya le hice algunos arreglitos y se le va a quedar en 2.550 dólares. Tengo que pagar eso. Mami, si ella quiere llevar el carro él mismo, tiene que pagar eso. Todo sea por pasear por la Dinei Freeze Company porque mucho que yo tuve que remar para llegar a este país. No, el que remo fue mi papá. Cállate tú la boca que estás igual que él. Ay, mami. Que tú venías arreglándote las uñas y yo rezándole la belleza y la caridad del cumple. Está bien, chica. Vamos a coger los 500 pesos del mes que viene de la renta y se lo quitamos al Colorado. Mami, otra vez le vamos a quitar retina al Colorado. Después yo se lo pago a plazo. 2.550. Cerrado. Ok. Ok. Ya nos lo podemos llevar en cuanto Manolo llegue. En cuanto Manolo llegue. Mami. Hazle un cheque. Un cheque. Espérate para grabar esto. Y ponle 5 dólares de regalo para ella. ¿De cuánto es el cheque, mam? 2.550 y dale 5. Perfecto. Bien. Esto va para Cuba, mami. Dilo. Dilo a él. Mí, déjame decirle. Te está saliendo, mami. Nos acabamos de comprar un carro de 12.500 dólares. Mami. Que va a... Cala acá la boca. ¿Qué dice él? Que incluye gomas nuevas. ¿Qué pasa eso, señor? Servicio por un año. Llantas de las que hacen blu, 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 blu. Que dan vuelta para adelante cuando el carro da vuelta para atrás. Y la luz. ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué pasó? 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 Mami, mamá, chocó el carro. ¿Cómo que chocó? ¿Cómo que chocó? ¿Cómo que chocó? Entonces no lo compramos. Deme otro. No. No, yo quiero otro. No, 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 no. El problema es que si él chocó el carro, usted tiene que pagar mil dólares más. O si se lo quiere llevar así, ese es su problema. Entonces me tengo que llevar ese obligado. Ese obligado. Míjate, yo estaba tratando. Yo estaba tratando de poner una emisora de radio, Míjate, por poner una musiquita. Ahora tú y yo hablamos, es decir, que yo tengo que pagar dos mil quinientos pesos. Más mil dólares. Si lo quiere dejar aquí para que nosotros lo leemos. No los tengo. Sí, no. Me lo llevo así, roto. Sin caminante. Chocado. Pongo dos mil quinientos. Págale, mija. Es una musiquita lo que quería poner, mamá. Manolo, musiquita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una musiquita lo que quería hacer. Para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres. Tene, tres. Para el estrés, ya encontré.